Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Xavi Y el día de hoy mis queridos confitones, estamos en un nuevo videito de RooCompany Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el titulo chicos y como ya lo vieron en la miniatura Efectivamente traigo un maldito hype que no puedo ni con el perro Así de que el día de hoy chicos ha salido nueva información precisamente sobre las Rankeds que vendrán la próxima semana Hay que recordar que las Rankeds siguen siendo en modo beta Y si te gusta este formato de video, pues bueno me gustaría que me apoyaras con ese like todo ricolino Para que puedan ver todas mis reacciones chiquitos bebés Así de que, pues bueno, vamos a darle comienzo a este videito porque es de seguro que para eso veniste Y no nada más para estar viendo mi cara gorda y fea Así de que, pues bueno, resulta que el día de hoy señores publicaron hace un momento un Twitter En el cual, pues bueno, lo acabo de ver y mi corazoncito empezó a brotar de emoción Así de que, vamos a darle comienzo y pues bueno, la verdad es que quiero hacerla de emoción Sinceramente quiero hacerla de emoción chicos Porque es algo demasiado importante Obviamente no lo quise poner en la miniatura ni lo quise poner en el titulo Porque, pues bueno, obviamente es así como que arruinar la noticia Pero resulta señores, resulta que el día de hoy les quiero decir que nada más quiero que me sigan en Twitter Por favor, síganme en Twitter confis porque ahí seguramente estaré publicando todas las noticias Antes de subirlas en un videito Así es de que, pues bueno, eso era todo chicos Muchísimas, no es cierto pinches confis No güey, para nada, miren De hecho, ya lo vamos a poner Ay papayín, no güey Es que vean lo que acaban de publicar chicos Recuerdan que les había dicho que habían puesto ya ese avión un Twitter oficial Sobre Roe Company LA Que, pues bueno, precisamente era de Latinoamérica Para que, pues bueno, nos dieran noticias obviamente en español Y que no todo tuviera que ser en English Así es de que, pues resulta Pues resulta señores que, pues bueno Han subido un Twitter acerca de una recompensa Ya me imagino a sus biches caras Ya Chavis, no mames Pues es que resulta chicos que han metido ya ese avión Lo que es una recompensa para las próximas Rankeds Beta Y va a ser esa recompensa que va a ser demasiado complicada poder conseguirla Más que nada para la gente que no le gusta este modo de juego Y si quiere esa recompensa, pues se va a tener que joder A jugar las malditas Rankeds señores Pero como al Chavis le gustan las Rankeds Ya lo que ha estado esperando durante que salió el maldito juego Pues seguramente lo tenga más o más No sé, más tardar en una semana ya tenga la recompensa señores Así es de que, pues bueno Vean chicos y vamos a ver ya lo que es el tweet que publicaron Para que ya no me estén echando bronca Pues bueno, resulta que, pues bueno He publicado ya sea bien primero lo que es el Twitter Síganme en Twitter, ya saben el link aquí abajo en la descripción perros Pero ya lo vieron, ya les arruiné la noticia Y es que resulta que precisamente aquí está la cuenta oficial de Roe Company L Donde nos están diciendo que descubran las recompensas exclusivas Que llegarán a la clasificación beta con la próxima actualización O sea que la próxima semana Ya tenemos lo que son las malditas Rankeds Desbloqueen el estandarte madre de todas las bombas Por jugar 30 partidas de la clasificación Y sean de los primeros en obtener el preciado rango máximo No más confíes, estoy súper pinche fucking hypeado Y es que mira nada más, es que mira nada más esta maldita belleza Y es que vean el rango Vean este maldito rango Si los malditos rangos van a ser así confíes No mames wey, va a estar súper genial Estoy súper hypeado chicos La neta yo creo que nunca me habían visto así literalmente Nunca me habían visto así Más que muy, muy, pero muy contada las veces cuando me hypeo demasiado Y la verdad es de que hasta me falta la respiración Porque me estoy aguantando para poder respirar Porque es muy cansado también El tener que estar hablando así Pero es que es mucho hype el que traigo En fin La cuestión es chicos De que pues bueno, vean nada más lo que es la insignia Si la ven verdad, no los estorba mi maldita cara fea Pues bueno, allí está chicos lo que es la insignia Y si les estorba mi maldita cara fea Pues bueno, entonces vamos a moverla Y la voy a poner aquí Aquí la voy a poner para que no les moleste mi maldita cara fea Y vean esta hermosura Vean esta hermosura No me refiero a lo que es la tarjeta No Me refiero a lo que es la insignia del rango Este es el rango máximo chicos El mal rango máximo Bueno, obviamente no sabemos que realmente, que rango sea No sabemos que rango sea Pero si es que de verdad, si este es el rango máximo No me quiero imaginar los que van a ser de cobres Bronces, platas, diamantes, platinos Este, no sé, minecraft Rocket League, ween Rogue Company Todo wey No mames, no me imagino los malditos rangos que van a sacar chicos Espero que no me decepcionen Por favor gente de Rogue Company Si están viendo este video que lo dudo muchísimo Vale Primero y antes que nada Perros Porque no me tienen muy contento que digamos Pero la verdad es de que Creo que no se vio, ¿verdad? Oh, que bueno que no se vio Entonces Pues bueno chicos Pues Ok Pues bueno chicos Resulta que Pues bueno Han publicado lo que es precisamente esta publicación O este tweet En donde Pues bueno Tienes que jugar 30 partidas Ranked Tienes que jugar 30 partidas Para obtener Ya sea bien Lo que es este rango máximo O sea Realmente no sabemos Realmente no sabemos A qué se refiera con el rango máximo O alcanza el rango máximo Pero Literalmente Pues bueno Espero que conforme vayamos ganando partidas Te vayan dando puntos Para poder subir de nivel Y que si pierdes Que si pierdes No te Que más bien Que si pierdes Te quiten puntos Para que Pues bueno Obviamente tengas que bajar de rango Porque la verdad Se me hace una verdadera Tontería La verdad Se me hace una verdadera tontería Que pierdas Y no te quiten puntos O te dejen en el rango que estás Hasta que empieces a ganar No brother No Que les cale Que les duela El perder las malditas partidas Entonces Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Lo que es este videito Yo estoy super hypeado Allí está lo que es el rango máximo No sé cuánto llevo 6 minutos No me interesa Pero Así es la cosa chicos Allí está lo que es el rango máximo La verdad es que Literalmente Ahorita La cabeza no me da para más Para pensar Por qué el rango máximo Si realmente este será el rango máximo O nada más Nos irán a dar Lo que es la pura tarjeta Ya que nos dice Que desbloquea El estandarte madre De todas las bombas El estandarte Más no el rango ¿Vale? Entonces dice que este es el rango máximo Este es el rango máximo Que nos van a dar Es como por ejemplo En Apex Legends Que el rango máximo Creo que ya subieron Además de Predator Ya se llama Champion Creo Y en Rainbow Six También Después de que el rango máximo Era Platino Pues ahora es Champion También Entonces Estoy súper hypeado chicos De verdad que estoy súper hypeado Porque le he echado Muchísimas ganas He estado practicando demasiado Precisamente para cuando vengan Lo que son las Rankeds Aunque estoy totalmente consciente De que puede que me toquen Equipos Que pues bueno Apenas están empezando Gente que apenas Acaba de descargar el juego Y se metieron a las Rankeds Que todavía no saben Ni conocen el mapa Estoy consciente de todo eso Y pues bueno Ni modo Estoy consciente de que voy a tener Que lidiar con todo eso Pero no me importa chicos Yo me voy a echar el equipo Al hombro señores Y voy a hacer todo lo que pueda Así es de que Pues bueno Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Espero que te haya gustado Y si fue así Ese like Confi Si estás igual De pinche orgasmeado Que yo Déjame ahí tu maldito Like Confi Para que pues bueno Traiga más información Sobre lo que son Las actualizaciones Que se vendrán Próximamente A lo que es el juego Muy bien Así es de que Pues bueno Es que es una chulada Es que es una chulada Madre mía Es que es una maldita Chulada perro Pero bueno En fin chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Y nos vemos En un nuevo videito Directito O ya sea bien Nuevo vide Directito Videito Directito Videito O bueno En un nuevo gameplay No me importa Nos vemos después chicos Besito en su nalga derecha Yo soy el chaval Cuídense mucho Pásenla chido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Ay papayín Chau